Hoy vamos a hablar del famoso silicio, una biomolécula, un mineral muy importante y necesario para nuestro cuerpo. Por ejemplo, decíamos fortalece el cabello, las uñas y los dientes, ayuda a mantener la flexibilidad de las articulaciones de nuestro cuerpo, que es una gran ventaja y una necesidad para tenerlo, mantiene la piel libre de arrugas y la flacidez prematura, gracias a que propicia la formación de colágeno y elastina, muy necesarios actualmente, o sea, en general toda la vida es necesario esto, pero sobre todo cuando pasamos de los 40 años. Ayuda también a la retención del calcio, el fósforo y el magnesio, importante para facilitar la recuperación de una fractura, ideal para reducir los niveles de colesterol, previene las enfermedades cardíacas, fortalece nuestros músculos y tendones, eso es algo importante, también nos va a ayudar a controlar los niveles de presión arterial y va a aliviar los síntomas causados por la acidez estomacal. Algunas de esas propiedades se logran solo a través del silicio, pero otras porque el silicio permite que otras biomoléculas, otros minerales, oligoelementos o micronutrientes, como se le prefiere llamar, son necesarios y ante la presencia del silicio los va a asimilar de mejor forma y con mayor rapidez nuestro cuerpo, por eso la importancia de este famoso micronutriente, podríamos decir que es una especie de comodín. Ahora, alimentos que contienen silicio orgánico, como por ejemplo, vamos a hablar del aguacate, la cebolla, la remolacha o betabel, el plátano, el arroz, las espinacas, las fresas, el perejil, el cilantro, los frutos secos, como el caso del maní, las almendras, el pepino, el tomate, el mango y la piña. Esos solo son algunos de los que nosotros con seguridad vamos a encontrar este maravilloso micronutriente, conocido como silicio.